A mí me gusta generarme las sueños contigo porque tú las haces bien. ¿Dónde fue que usted aprendiste a poner hoy? Eso fue un curso que yo duré cinco años haciéndolo. Ya terminaste, ya vámonos que te voy a inscribir a la escuela. Ok, vámonos con Dios. Que Dios ni Dios muchacha, Dios no existe. Tú estás como hablando mucho de parate ya. Nosotros fuimos criados por esta terrestre, Dios no existe. Mire, tenga mucho respeto con Dios. Esa historia que tú oyes en la Biblia, eso es mentira, Dios no existe. ¿Eso es lo que tú dijiste? Si no es con Dios, yo no voy. Ah, pues me voy solo entonces. Vete tú solo entonces. Pero papá, ¿qué te pasó? Bueno, se me atravesó un perro allí abajo. Eso te ha pasado, te paro, creer en Dios. No, 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 no. Gracias por ver el video.